Espíritu Santo bendito, penetra hoy en mí, haz de mí, Señor, una nueva creación. Osana, Dios del Cielo, lo hada al Creador, bendito el que viene. Tú estás aquí, Jesús, tú estás aquí. La segunda postura que el hombre debe tomar frente a Jesús es abrir la puerta de su corazón y dejar que penetre en lo profundo de su alma, que Él se siente allí, que Él tome el trono que le pertenece. Yo quiero ser como Jesús, no así se está. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Aleluya, lleno se está. Madre de amor, Virgen María, Dios te eligió. Madre de amor, Virgen María. Son platillos sonoros. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis penas, que vives y habitas en mi ser. Madre de amor, Virgen María. Que tu vida en mí... Madre de amor, Virgen María. Madre de amor, Virgen María. Gracias por ver el video.